Ante el pronunciamiento de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que solicitó al Congreso de Nuevo León fijar sanción al gobernador Jaime Rodríguez y a Manuel González, secretario de Gobierno, por el desvío de recursos a las firmas para la participación del primero como candidato presidencial, los diputados procederán a sancionar a Manuel González y analizar y ir contra el gobernador vía juicio político, dijo el legislador Carlos de la Fuente. El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del Congreso de Nuevo León dijo que no podía aplicarle la sanción al gobernador vía el dictamen que en diciembre pasado emitió la Comisión Anticorrupción, que planeaba destruirlo porque generaría una incertidumbre jurídica pues interpuso una controversia constitucional que no ha sido resuelta por el tribunal.